Liliana Oyola, jardinera paisajista, diseño y ejecución de jardines, parques, terrazas, balcones, estanques. Liliana Oyola, 0358-154-177-015. Restaurante Utopía, para exigentes, especialidad en pescados, mariscos y pastas, fondue y pizza gigante para compartir con amigos. Hacé tu reserva al 4637-964, Restaurante Utopía, Colón 261. Nos especializamos para que tus recuerdos duren más tiempo. Por eso tus momentos más importantes, lo son también para nosotros. Impacto Visual, disfruta tus fotos. Lorenzo Urquía, organización de eventos. Lorenzo Urquía, diseño, decoración, ambientación, todo lo que necesitas para tus momentos especiales. Lorenzo Urquía, 154-248-243 o 155-613-505. Lalo, fiambres y quesos. Enzadi Carnot, 164. Productos de frigoríficos con renombre. Fiambres y quesos con la mejor calidad, el sabor y la frescura. Además, productos para celíaco. Lalo, fiambres y quesos. Enzadi Carnot, 164. El complemento ideal para lucir espléndida lo encontrás en Indukash. Una exquisita variedad en accesorios. Todo lo que a vos te gusta está en Indukash. Galería de Cine, local 4. Vivero Jardín Empalme, Marcelo T. Albert 453. Proyecto y ejecución de espacios verdes. Asesoramiento técnico por dos ingenieras agrónomas y una arquitecta. Plantas ornamentales, venta de macetas, tierra, agroquímicos y fertilizantes en general. Vivero Jardín Empalme. Señor, tengo algo que decirle. Necesito un adelanto. ¿Un adelanto? Por un momento temí que fuera un atraso. Hablo en serio, señor. Quiero comprar un radiotransistores a mi madre. Pero si su madre es sorda. Baje la voz, ella está afuera. Podría oírlo. El adelanto que tu jefe nunca te daría. Hasta en 50 cuotas fijas 100 pesos y 5 de regalo. Montemar, todo más fácil. Imelda, línea Marinex, hornos y microondas, cubiertos Tramontina, cacerolas de aluminio y enlosadas, platos, vasos. Basar Imelda. Basar Imelda, Boulevard Roca, 498, teléfono 46, 25, 284. Apurba, la profesionalidad para diseños de interiores. Objetos de vanguardia, listas de casamiento. Apurba, en Colón 272. Dorme Lindo, especialista en colchones, somiers, diván cama, living, futones. Dorme Lindo, Boulevard Roca, 452. Leona, despertá tu instinto de mujer. Leona, lencería para momentos especiales. Ajuar de novias, pijamas y accesorios femeninos. Todos los talles. Vos sos mujer, y lo entendés. Leona, Paunero 109, local 13. Si estás pensando en organizar un evento, eventica, momentos con estilo. Teléfono, 156-01-6083. Aurora, diseños diferentes que destacan tu imagen. Aurora, Alvear 750, teléfono 46, 38, 096. Si tú quieres ser feliz, a Montemar vas a venir. Cinco sueldos te darán, hasta en 50 cotas. Y además, cinco cotas, te van a regalar. Ahora sí, qué fácil, así con Montemar, sí, sí. Préstamos personales de Montemar Compañía Financiera. Todo más fácil. Sello TARG, souvenir y centros de mesa para 15 años. También para casamientos, bautismos, aniversarios, comunión. Sello TARG, Constitución 855, Galería del Cine. Santorini, ahora en el corazón de Río Cuarto. Santorini, momentos especiales para gente especial. Santorini, una puerta siempre abierta. Santorini, para compartir con vos. Vinería Maipú, un nuevo estilo para un nombre conocido. Detalles especiales para regalar. Estuchería, accesorios. Vinería Maipú, ventas por mayor y menor. En Vinería Maipú también podés optar por la consignación de bebidas para eventos. Envíos a domicilio. Vinería Maipú. En Maipú, 2023. Cotillón Fantasía. Todo en repostería. Souvenirs descartables. Precios increíbles. En líneas de cumpleaños. Fácil y cómodo estacionamiento. Boulevard Ameguino y Paso, frente al Andino. Dorita, Dorita, apurate con el cartel que a esta hora siempre pasa María. Ya casi está listo. Hay una farmacia que se preocupa mucho más por usted. Farmacia Graci. La farmacia de todos. Rosana Silva, taller artesanal. Hace de tu fiesta un recuerdo inolvidable. Rosana Silva, ambientaciones para eventos, decoración de salones e iglesias, telas, globos, columnas, fuentes de agua, ceremoniales, alquiler de accesorios. Rosana Silva, Jujuy 1285, Banda Norte, teléfono 154-169-523. La florería, arreglos florales para todo evento, arreglos de iglesia, centros de mesa, flores para regalar y regalarte. La florería y el servicio especial de Nelson Omar Domínguez. La florería San Martín 1611. Sanini, folletos, tarjetas, gorras, plastificados, regalos empresariales y todo el mundo de la impresión. Imprenta Sanini. Fotocopias sobre monte 1084, teléfono 4639-021. www.imprentasanini.com Pepas, hilados nube, ventas por mayor y menor. Pepas, prendas de diseño, telas exclusivas para niños, muebles, accesorios para la casa, mujer y niño. Pepas, sobre monte 1000, teléfono 4652-682. Pepas, caleta 16!! Pepas,czepec.